Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Este es un programa destinado para las familias que tienen niños y niñas en cuarto grado, aunque todos son muy bienvenidos. Espero que todos estén tomando las medidas de bioseguridad, el uso correcto de la mascarilla y gel de mano, aunque lo mejor es quedarnos en casa lo más que puedan. Mi nombre es Ana Cecilia Martínez, maestra de Educación Básica del municipio de Taulabé. Esta vez les vamos a dar el tema de los recursos naturales. Vamos a ver cuántos saben ustedes. ¿Qué son los recursos naturales? Muy bien, son los elementos que la naturaleza proporciona para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué recursos naturales podemos encontrar? Agua, muy bien, el suelo, así es, los árboles, bien, las frutas y las verduras. Las personas usamos estos recursos para satisfacer nuestras necesidades. Vamos a ver los recursos naturales. Se entiende por recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado a su estado natural por el ser humano, para satisfacción de sus necesidades. La energía eólica, abundante, renovable y limpio que ayuda a disminuir las emociones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base de combustible. Petróleo. Recurso no renovable, con apariencia líquida, aceitoso, compuesto de hidrocarburos saturando la porosidad de las rocas. Gas natural. Es una fuente de energía como el carbón y el petróleo. Está constituido por una mezcla de hidrocarburos y es un recurso no renovable. El agua es un líquido sin color e insípido que cubre a cerca del 71% de la tierra y el 97% de agua. En la tierra es salada y el otro 3% es de agua dulce que se encuentra en los ríos, corrientes, acuíferos y en vertientes que forman parte del agua potable. Es un recurso renovable y se usa correctamente. En conclusión, niños y niñas, todo componente susceptible de la naturaleza es recurso natural. Hay recursos naturales renovables y no renovables. Bueno, niños, lo que más les gusta a ustedes es la asignación de tareas. Así es de que anoten, ¿verdad? Y esperamos que todos trabajen en su casita con las tareas que nosotros asignemos este día. Van a ver, escribimos tres ejemplos de recursos naturales que utilizamos en nuestra comunidad. Clasificamos las siguientes imágenes en recursos naturales renovables y no renovables. Las imágenes que aparecen ahí, ustedes van a ver cuáles de esas son renovables y no renovables. Bueno, niños, te queremos estudiando en casa y siempre cuidándose lo más que puedan. Gracias a ustedes, padres de familia, por ayudar a sus niños. Hasta la próxima.